La colonia Bellavista, una de los más grandes de Saltillo y uno de los focos también de mayor riesgo en torno a los contagios de COVID-19, está sin agua. Para darnos detalles al respecto, nos acompaña aquí en el estudio nuestro compañero Saúl Garza. Saúl, bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Qué gusto saludarte, igualmente a toda la gente que nos ve en casita. Y como ya lo adelantas, una de las cinco colonias con mayor número de contagios positivos por COVID-19 es la colonia Bellavista. Y lamentablemente estos últimos 15 días ha estado batallando con el servicio de agua potable. Así lo han expresado los mismos colonos quienes han manifestado que batallan incluso los que no tienen tinaco. Son quienes principalmente están batallando con este servicio. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues que al parecer primero iniciaron cortándoles el agua a las 8 de la noche, para las 7 de la mañana les regresaba el chorrito. Pero estos últimos días pues ya definitivamente no tuvieron absolutamente nada. La preocupación principalmente es que en esta temporada en la que los casos están a la alza, que el índice de contagios pues han aumentado considerablemente, ellos pueden correr el riesgo de ser contagiados al no existir pues este vital líquido, que es tanto para consumo humano como para poder limpiar las superficies en las que ellos se desenvuelven. En cuanto a esto también platicamos con Jordi Bosch, quien es el gerente general de aguas de Saltillo, y él nos comentaba que de acuerdo con las investigaciones que realizó su cuadrilla, pues sí tienen servicio, pero no hay presión. Y esto se debe a que en los últimos días pues no se ha logrado regularizar lo que es el tanque, no ha llegado a un límite que les permita poder abastecer como se debe el sector. Y al ser días, específicamente ahora los fines de semana, en que hay mayor consumo, pues obviamente no dejan que ese nivel suba en el tanque y eso dificulta que se pueda dar un servicio pues bueno para todo este sector. Y en respuesta han mandado pipas, esto nos lo acaba de confirmar el gerente general, han mandado pipas para poder abastecer a estas familias y que al menos durante estos días y mientras se logra regular el nivel de los tanques, pues puedan tener acceso a este servicio, Edgar. Ojalá de esta manera se pueda solventar, porque como señalas es imperante el servicio de agua y qué bueno que en este momento aguas de Saltillo está haciendo lo posible también para poder llevar agua, llevar este servicio, porque como ya destacamos, es uno de los focos más importantes de contagios de COVID-19 y para poder evitarlo, uno de los elementos fundamentales y que han recomendado a las autoridades de salud es el uso de agua para el lavado de manos, mantener lo más limpio posible tanto las manos como las superficies, pero sin agua se vuelve complicado. Exactamente y esperemos que sea en las próximas horas, no digamos días, en las próximas horas que se pueda pues nivelar los niveles de agua, vaya en los tanques y pues puedan abastecer ya de forma oportuna los hogares. Muchísimas gracias, Saúl. Seguiremos al pendiente de lo que ocurre en la colonia Bellavista. Muy buenas tardes. Estaremos muy pendientes. Que tengas muy buena tarde.